¿Qué es la Fundación de Rendición de Cuentas? Me gustaría que se hablara en Rendición de Cuentas sobre las fundaciones, el papel y el compromiso que ellas tienen hacia el Instituto y la Universidad. Quisiera que se hablara en la próxima Rendición de Cuentas acerca del PEI del Instituto Pedagógico, que se contemplara la posibilidad de la formación de maestros. Me gustaría iniciar un programa de bilingüismo en el colegio con capacitación para los docentes. Quisiera saber qué clase de ayuda, de soporte, podríamos tener los docentes desde la universidad para poder establecer esto que tanto nos hace falta para entrar dentro de lo que es la educación del día de hoy y que el colegio esté al día con esa educación. Me gustaría conocer un poco más de qué se ha hecho frente a la renovación de las licenciaturas según la reglamentación expedida por el Ministerio de Educación. Me gustaría saber en la Rendición de Cuentas cuál es el impacto que ha tenido la universidad, sus estudiantes a nivel nacional, en todos los ámbitos cultural, social, económico y más que todo educativo. ¿Qué se ha adelantado respecto a la problemática del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, respecto al área del restaurante y la piscina, que no se han hecho todos los arreglos respectivos? Respecto a la estructura física, me gustaría saber qué se ha adelantado, dado que las grietas que se están presentando tanto en el edificio A como en el edificio B se han aumentado de forma considerable. De igual manera, me gustaría que se nos diera a conocer la documentación que canceló o que dio cierre definitivo a lo referente a la propuesta y lo que estaba adelantado de las alianzas público-privadas. ¿Qué procesos legales está llevando la universidad pedagógica frente a las personas que cometieron hartos de corrupción durante las pasadas rectorías? Mi pregunta para la rendición de cuentas es cuál es el manejo de los recursos financieros destinados a las salidas de campo en la Facultad de Educación. Me gustaría saber qué ha pasado y cómo vamos con todo el servicio del restaurante. Me gustaría saber en qué va y para cuándo el proyecto de Valmaría. Quisiera saber cuánto presupuesto se está invirtiendo en el comedor universitario, en el restaurante universitario y así mismo saber si la infraestructura o el mejoramiento de la universidad del restaurante en qué va. ¿Cómo está la situación de la sede de la universidad en Valle de Tensa y cuál es el presupuesto que se va a invertir y qué le espera el futuro de Valle de Tensa? ¿Cuál es la situación de los profesores catedráticos en cada licenciatura y en cada facultad? Teniendo en cuenta que actualmente la licenciatura son únicamente tres los catedráticos y los demás son temporales. ¿Cómo está distribuido el dinero para todas las facultades? Especialmente en la Facultad de Educación y cómo se distribuye entre esa facultad y cómo se distribuye por las carreras. Ya que muchas de las salidas pedagógicas no son equitativas. ¿Qué pasó después de la acreditación que tuvo la universidad en términos presupuestales? Porque sí se nos dijo a todos los estudiantes que estamos acreditados y eso nos genera ciertos beneficios. Pero primero no se especificaron cuáles son los beneficios más allá de que nos aumentan el presupuesto y qué se va a hacer con ese presupuesto, cuál es la destinación de ese presupuesto. Y eso como tiene que ver con el programa de SERP y lo paga que además también son recursos que deberían entrarle a la universidad. Lo que me gustaría saber de la rendición de cuentas sería el presupuesto de la internacionalización, de los recursos que se utilizan para los viajes que hacen los estudiantes para hacer ponencias, conciertos, GTC, ya sea fuera del país o fuera de la ciudad. Cómo se gasta el presupuesto que tiene la universidad por año ya que aquí nunca nadie, ningún rector y ninguna entidad de la universidad nos ha mostrado cómo se invierten los dineros del Estado tanto en lo que es infraestructura como en lo que es dotación y también con lo que es para las mejoras educativas de la universidad. Gracias.